bienvenidos sean a un vídeo más de un lugar en méxico aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el tapatío en tlaquepaque nos encontramos aquí por la calle 5 donde esta ocasión vamos a ver una serie de camionetas familiares esperando y sea lo que anden buscando pues bien vamos a dar inicio pues ahora miren vamos a dar inicio aquí con esta primer camioneta familiar es muy amplia el tono de blanco la hace lucir bastante con todos sus accesorios que trae cromados entre otras cosas es una journey s pues vamos a conocer la masa detalle vean qué bonito frente tiene todas sus molduras cromadas las parrillas trae rines originales de la marca amplio retrovisor ventanas polarizadas y tipo panorámicas en la parte de arriba trae parrilla para equipaje llantas están semi nuevas en muy buenas condiciones ahora sí que estas camionetas están listas están listas para viajar con toda la seguridad vean la cafuela súper amplia y cuenta con asientos abatibles si tú requieres pues más espacio en pintura y carrocería se mantienen semi nuevas el interior de esa camioneta es totalmente de lujo vean sus asientos súper cómodos amplios trae un tono negro con unos adornos blancos el tablero muy amplio aire acondicionado mandos en el volante la parte de atrás muy amplia especial para la familia y van a viajar cómodamente cinco pasajeros las características de esta camioneta es una journey 2015 la versión ese es automática eléctrica cuatro cilindros 2.5 litros trae aire acondicionado porta equipaje rines de aluminio placas de jalisco bolsas de aire y el precio la traen en 245 mil pesos a continuación conozcamos otra camioneta muy robusta muy amplia especial para la familia es una renault captur 2018 es la versión icónica trae un color naranja ocre que está muy bonito de tono pues chequemos la masa detalles sus faros muy amplios cristalinos la parrilla trae faros de niebla rines bitono originales de la marca retrovisor eléctrico en la parte de abajo trae unas molduras cromadas que hace resaltar bastante las llantas están semi nuevas igual que la parte de atrás vean todo muy bien con sus molduras cromadas el emblema de la marca en pintura y carrocería está perfecta está muy bonita la camioneta de tono esta camioneta es totalmente eléctrica por la parte de adentro sus asientos súper cómodos elegantes espaciosos y sobre todo en muy buenos cuidados la parte de atrás es una camioneta bastante cómoda amplia su tonalidad es negro con unas vestiduras en color blanco que hace lucir más sus asientos en negro conozcamos las características generales de esta camioneta es una renault captur 2018 versión icónica es automática cuatro cilindros trae dos puntos litros asientos en pie el aire acondicionado rines de aluminio placas de jalisco llantas nuevas se encuentra todo pagado trae controles al volante cámara de reversa y el precio la traen en 295 mil 500 continuamos aquí con otra opción camioneta sub ahora vamos a ver una toyota avanza es la versión premium está muy bonita la camioneta es una camioneta en tono blanco que la hace lucir bastante con sus molduras cromadas sus faros super cristalinos faros de niebla trae ventanas polarizadas tipo panorámicas en la parte de arriba trae varillas para sujetar pasaje las llantas están nuevas y muy buenas condiciones veamos aquí la parte de la cajuela si tú requieres espacio los asientos son abatibles y pintura de carrocería está muy bien cuidada en pintura de carrocería está bien cuidada el interior de esta camioneta cuenta con sus seguros vidrios eléctricos un moderno tablero y su tapicería en muy buenas condiciones camioneta demasiada amplia para cinco pasajeros que van a viajar muy cómodos esta vendría siendo la segunda fila ya que cuenta con tres filas vamos a ver la tercera esta es la área de la fila 3 así como se ve también es amplio los generales de esta camioneta es una toyota avanza premium es 2015 trae 83 mil kilómetros ha traído un solo dueño con factura original placas de jalisco motor 1.44 cuatro cilindros es automática eléctrica trae bolsas de aire y se encuentra todo pagado esta camioneta la traen en 215 mil veamos está muy bonita camioneta es de la marca renault son camionetas pues ahora sí que muy fuertes son potentes robustas y veamos aquí la parte del frente super bien sus faros su parrilla cuenta con faros de niebla trae rines originales de la marca en la parte de aquí de abajo viene rotulada con la marca toaster su retrovisor viene al tono de la pintura en combinación negro que hace lucir pues mucho el tono de la pintura en la parte de arriba trae una base para equipaje sus ventanas son polarizadas las llantas están semi nuevas y la parte de atrás todo perfecto muy moderna la camioneta con sus calaveras la fascia todo bien nada de raspada ni rayada en la parte de la fascia cuenta con unas calaveras en pintura de carrocería la camioneta la encontramos en perfectas condiciones el interior de la camioneta es totalmente eléctrica en muy buenas condiciones veamos aquí la parte de arriba también muy cuidada sus asientos es estándar la parte de atrás es una camioneta bastante cómoda y amplia el área de la cajuela es muy amplia y en perfectas condiciones trae asientos abatibles y requieres más espacio los generales de esta camioneta es una renault duster intense es 2018 estándar cuatro cilindros 2.0 litros es eléctrica aire acondicionado bolsas de aire placas de jalisco trae rines de aluminio estéreo controles al volante cámara de reversa factura de agencia el precio la traen en 233 mil pesos continuamos viendo más camionetas su de lujo están muy bonita todas estas que hemos estado viendo pues a ver cuál de todas es la de más de tu agrado ahora vamos a ver una kia sorento lx chequemos la detalle trae unos modernos faros en la parte del frente su parrilla también muy moderna como toda kia sus rines son originales de la marca un amplio retrovisor con su sistema de direccionales y intermitentes ventanas polarizadas muy bonitas llantas semi nuevas la parte de atrás sus calaveras en perfectas condiciones así como la parte de la fascia también trae calaveras una cajuela bastante amplia con asientos abatibles veamos aquí la parte de adentro así como se percibe todo y cada uno de sus detalles está muy bien cuidado todo en su lugar la parte de atrás como se percibe es amplia espaciosa para viajar muy cómodos trae salidas para aire acondicionado las características generales de esta camioneta es una kia sorento lx trae factura de agencia es una camioneta 2017 motor 4 cilindros es automática eléctrica trae controles al volante aire acondicionado bolsas de aire rines de aluminio placas de jalisco cámara de reversa y el precio la traen en 339 mil pesos a continuación conozcamos esta otra camioneta mazda que está súper lujo siempre las mazas se han caracterizado por lujosas esta es una mazda cx 7 2009 pues vamos a conocer la masa detalle trae un color impresionante en color plata que la hace lucir bastante ahora sí con sus molduras en color negro y cromado sus faros están súper bien cuidados trae rines originales de la marca amplio retrovisor ventanas polarizadas alrededor cuenta con molduras cromadas que resalta más el polarizado llantas semi nuevas la parte de atrás todo súper bien sus calaveras trae doble escape en pintura y carrocería está semi nueva el interior de esta camioneta es totalmente eléctrica trae mucho lujo por el lado donde ustedes la puedan apreciar sus asientos están perfectos su tapicería semi nueva una camioneta especial para cinco pasajeros para que viajen muy cómodos en esta tapicería que está de lujo las características generales de esta camioneta es una mazda cx 7 sport 2009 trae un solo dueño factura original placas de jalisco cuatro cilindros trae rim 18 pulgadas llantas nuevas trae controles al volante se encuentra todo pagado en el precio la traen en 179 mil pesos pues ahora seguimos aquí grabando con nuestros amigos de pega semi nuevos que se encuentran en la calle 5 del tianguis del automóvil el tapatío donde vas a encontrar una gran variedad de marcas modelos y precios en autos sub familiares o camionetas de trabajo ven y visítalos y más de algún auto te vas a llevar de aquí para cerrar el video de camionetas sub familiares vamos a ver esta otra camioneta es una steve way que está súper bonita es una camioneta compacta que pues ahora sí que te va a servir mucho para la ciudad o carretera en la parte del frente vemos que todo está súper bien con sus faros muy modernos el emblema de la marca renault trae faros de niebla rines originales de la marca vemos aquí su marca steve way trae retrovisores automatizados ventanas semipolarizados que la hace lucir bastante la parte de atrás se ve todo muy bien en condiciones buenas en pintura y carrocería la camioneta se mantiene perfecta el interior de esta camioneta está súper lujo con sus asientos muy cómodos amplios trae unas aplicaciones en color blanco que hace resaltar pues la tonalidad negro de la tapicería es estándar la parte de atrás es una camioneta muy amplia muy cómoda a pesar de que es compacta conozcamos las características generales de esta camioneta es una renault steve way 2018 trae baja total ha traído dos dueños todo pagado es cuatro cilindros estándar trae rines de aluminio sensores de reversa controles al volante el precio de esta camioneta la traen en 215 mil pesos todos los de esta camioneta en 215 mil pesos en esta camioneta la traen en 126 mil pesos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.